Se fue sin saber que yo si lo amé Se fue sin creer en mí Perdí la razón, sangré tanto amor Que aún hoy siento el vacío Me llevo contigo Mi corazón me susurró Amor, no vuelva sin su amor Camino al ayer Allá donde estés Hoy reto al olvido Se fue sin saber Que yo no me rinda Mi corazón me susurró Amor, no vuelva sin su amor Devuélveme el alma en pie Devuélveme el amanecer Oh 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 Mi corazón me susurró A mí no vuelvas sin su amor Devuélveme, edadme en pie Devuélveme el amanecer Magnífica actuación de Edurne, magnífica actuación Ha hecho lo que tenía que hacer, lo ha hecho muy muy bien